bienvenidos a este canal de ph ya teníamos varios días de no ser un vídeo juntos y quiero quiero más bien mencionar de por qué vamos a hacer este vídeo juntos hay algo que ha marcado tendencia en estos momentos y es algo que pues Rubén maneja muchísimo diría yo porque es parte de sus aficiones así es que vamos a hacer parte de esta impresionante historia vamos a llamarlo así han escuchado ustedes algunos tal vez han visto la serie de Stranger Things del mogogón de cómo se llama el otro de soya mentes algo así de soya mentes de soya mentes bueno es una serie que compartimos pues vemos ahí de vez en cuando pero hay algo que ha marcado la trayectoria de esta serie por mucho tiempo hay un grupo pues de rock pero que en un momento en un episodio sale una canción bien peculiar y quiero que Rubén nos comente al respecto cuál es la canción que tocan en qué episodio cómo se da la cuestión no sé si vamos a hacer spoiler con esto para que todos lo han visto pero Stranger Things que es una serie muy vista muy interesante pues nos sorprendieron a muchos nosotros teníamos una media idea de que en el capítulo final iban a tocar algo algún tema de rock porque este no sé ustedes lo le han dado seguimiento a esta última digamos la última capítulo de los últimos capítulos la temporada que él está basado digamos en la época ochentera entonces en la época ochentera había mucho le gustaba el metal el heavy metal el trash metal que era quizás como la línea más fuerte y nos sorprenden pues cuando sacaron una canción de Metallica la canción se llama Master of Puppet canción como del año 86 que fue cuando hizo boom ese álbum que incluso hablando entre nosotros para los que no conocían de Metallica para las nuevas generaciones que no conocían de Metallica pues ahora incluso ya está es catapultada en la billboard creo que la billboard y no sé que en otros listados pero Metallica ahora impactado gracias a Stranger Things ahora música que hace años era un tema un tema bastante discutido que no sonaba en cualquier tipo de de películas o serie pues en Stranger Things rompieron la brecha y ahora nos sorprende con una canción de una banda de trash metal conocido como Metallica que muchos lo conocen que normalmente todos le decimos rock pero la verdad que el rock tiene muchísima tiene el rock está definido en un montón de podríamos decir de categorías o como le quieran llamar este pero tiene denominaciones por ejemplo está el heavy metal estamos hablando de metal el rock progresivo el este y está el otro lado que es el punk el hardcore que es otra línea más rebelde pero que muchos que desconocen de eso incluso confunden el tipo de música o sea alguien oye Metallica o alguien oye por ejemplo Agnostic Front y piensan que es lo mismo y no son ritmos diferentes incluso con filosofías diferentes ideologías diferentes pero la idea que el tema que estamos ahorita abordando es quién es para los que no lo han visto van a ver qué temazo se escucha y le da un impulso a ese capítulo al ver la canción de Master of Puppets tocado por uno de los protagonistas de la serie y realmente vean cuando aparece y los dos quedamos así como wow bien impactados no queremos hacer spoiler vean ustedes ya lo vieron pues chivísimo para aquellos que son de aquella época se proyectan se trasladan si tengo una emoción una gran vibra ahí porque realmente si la serie impactó en esta parte en este episodio y veanlo si es algo bien emocionante impactante pues de hecho despuntó nuevamente lo que ya para esa época se tenía y que pues bueno quizás vamos a pedirle a Rubén en un próximo que nos dé un poco sobre todas las líneas para que hay un poquitito más de la historia y la trayectoria para que ustedes también lo conozcan y bueno es una serie también que nos gusta muchísimo por las formas de cómo pasan de cómo pasan de una parte a otra en qué mundos y bueno ahí tiene una gran cantidad pues de emoción y aventura de esa época que también es bien interesante conocer cómo ha marcado pues la trayectoria desde esa época hasta pues la fecha así es que conocimos un poco de esta música gracias a la serie y bueno pues a ver qué más si nos sorprende un futuro sí porque incluso considero que la serie en este capítulo no este es la temporada temporada 4 la temporada 4 ya salieron con unos personajes pero siempre metiendo la moda ochentera que vi en ese momento y cómo dejar afuera lo que era el metal que era una de las digamos uno de los sonidos que estaba más de moda y mucho más bandas como metal así que vean vean el capítulo vean y bueno para más alternativos igual de muchísimas cosas que nos gustan y compartimos con ustedes estamos cancelando y bueno pues se cuidan y nos vemos en un próximo segmento no olviden por favor suscribirse compartirlo activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y pues siempre dando lo mejor para ustedes muchísimas gracias y se cuidan equipo nos vemos en un próximo segmento saludos y como decimos nos vemos en un próximo vídeo y 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